Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más desde el municipio de Coveñas para invitarlos a todos ustedes televidentes a que vengan a disfrutar de un gran sitio Supermercado Oriente, el supermercado de todas las familias para que vengan a ahorrar, a economizar y a disfrutar de un sitio maravilloso donde van a encontrar todo para la canasta familiar en un solo sitio Se llama Supermercado Oriente y está aquí ubicado en el municipio de Covey Aquí usted va a encontrar toda la variedad en productos para la canasta familiar Usted aquí va a encontrar toda la economía, productos con precios espectaculares con precios rebajados, todas nuestras secciones están con descuentos increíbles Además usted va a encontrar aquí productos frescos Usted encuentra aquí las frutas fresquecitas, las verduras frescas y recuerde que también toda nuestra sección de carnes está increíble Bueno, recuerden, carne fresca, carne 100% maduradas Aquí en Supermercado Oriente encuentras carne de res, carne de cerdo, el pollo También encuentras el pescado, así que todo el mundo a disfrutar de todo lo que te ofrece Supermercado Oriente, el supermercado que te trae mucho más Aquí vas a encontrar lo que tú necesitas También todos los productos de aseo personal, los productos de aseo para la casa Toda la sección de dulces increíble, todo al mejor precio Bueno, y para los que están ya pensando en armar la parranda en una celebración con la familia, con los amigos Aquí está toda la sección de licores, licores nacionales y extranjeros Aquí encuentras el whisky, el ron, el aguardientico Aquí encuentras el vino, ese vino que más te encanta Aquí está en Supermercado Oriente Bueno, y seguimos disfrutando de este recorrido por todo el supermercado Y también encontramos la sección de granos También encuentras la sección de aceites Así que venga aquí a Supermercado Oriente Es un supermercado muy completo Un supermercado amplio con toda la comodidad Además de eso, con la mejor atención Una excelente atención aquí en Supermercado Oriente Y bueno, y si usted además quiere pagar con sus tarjetas de crédito También lo pueden hacer O si prefieren retirar dinero de nuestros cajeros automáticos Aquí lo pueden hacer Aquí tenemos a disposición nuestros cajeros automáticos Para que usted retire su dinero Bueno, y si está ya con la fórmula en su mano Tenemos también nuestra sección de droguería Aquí encuentras todas las drogas que quieres en Supermercado Oriente Todo en un solo sitio, un solo lugar Para que usted aproveche y disfrute toda la economía espectacular Aquí en Supermercado Oriente Bueno, y nuestros clientes dicen ¿Por qué vienen aquí a Supermercado Oriente? El mejor supermercado del Golfo de Morrosquillo Bueno, ¿por qué vienes a comprar aquí a Supermercado Oriente? Porque es un supermercado que ofrece diversidad de productos Buenos precios Todo está muy cerca, muy cómodo Y aquí hay de todo Yo compro aquí en Supermercado Oriente Las carnes son frescas y a buen precio Yo compro en Supermercado Oriente Porque me rinde más la plata y gano muchos premios Bueno, y por el parqueadero no se preocupe Porque tenemos un parqueadero muy amplio Para carros y motocicletas Para que usted tenga toda la comodidad de parquearse Aquí en nuestro supermercado Bueno, la invitación es para que todos ustedes Se peguen la rodadita La gente que viene de otras partes a visitar a Coveñas Vengan aquí al mejor sitio Supermercado Oriente Ya no tiene que venir con las compras de otras partes No señor, venga con más comodidad Con más calma Con más tranquilidad Y apenas llegue aquí a Coveñas A pasear, a disfrutar del mar de la playa Usted hace sus compras aquí en Supermercado Oriente Donde su dinero le va a rendir mucho más Además recuerde que aquí en Supermercado Oriente Permanentemente por tus compras Te damos premios espectaculares Así que al momento de pagar usted puede preguntar ¿Cuál es el sorteo que tenemos? Porque usted posiblemente puede estar participando Por premios increíbles aquí en Supermercado Oriente Bueno, la invitación hecha para todos ustedes Además para que le diga a su vecino Para que le diga a todo el mundo Que aquí en Coveñas está el mejor supermercado Del Golfo de Morrosquillo Supermercado Oriente Que además cuenta con una excelente cafetería Usted aquí puede desayunar Puede almorzar también Aquí en Supermercado Oriente Nuestra cafetería espectacular Se puede tomar un jugo delicioso Refrescante Se puede disfrutar de un exquisito helado Aquí en Supermercado Oriente Así que venga Aquí está Supermercado Oriente Sin duda alguna El supermercado más completo Lo invitamos además a que visite La sección de frutas y verduras Aquí en Supermercado Oriente Frutas y verduras fresquecitas Además también Toda la sección de lácteos Y embutidos En cada una de estas secciones También vas a encontrar Unos precios increíbles Y vas a sentir la economía en tu bolsillo Bueno, así que Ya saben Supermercado Oriente Mi gente Todos los televidentes que están a esta hora Conectados con nosotros Aquí lo estamos esperando Lo vamos a invitar Para que sigan aprovechando Estas promociones Que trae Supermercado Oriente Los invitamos Supermercado Oriente El mejor supermercado Del Golfo de Morrosquillo